Me transportaron a un raro país, dominado por monstruos. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno mob. Soy monstruos, 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 monstruos. Muéstrame el disco que al templo he de llevar. Tengo que encontrar el disco que al Fénix liberará. Me transporté a este lugar en que los monstruos son. Soy el mejor jugador que hay por aquí. Nos libraré del maligno mob. Soy el mejor jugador. Muy bien, equipo, al ataque. Es un gran día. Estoy listo. Vamos por el talmo. Me canso solo de verlo. Mucho tiene hambre. La verdad es... ¡Tarán! Esto está de lo que nos queda. Eso tiene sentido, ya que todo lo que hacemos es gastar. Pues roben. Si necesito algo, solo lo tomo. Tiger, si quieres ser miembro del equipo, tienes que dejar de robar. ¿Entendiste? ¿Y quién dijo que quería ser miembro? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Genki. Tal vez tú y Tiger se sientan mejor después de almorzar. ¡Chico, ven! Es un lugar muy concurrido. Miren eso. Un coliseo. Batalla de monstruos. ¡Gané un premio! Este debe ser mi día de suerte. ¡Gané el premio! ¡Gané! ¡Vaya! Hay muchas personas. Con tantas personas, el premio de dinero debe ser bueno, ¿no? ¿Quién irá por el oro? No me vean. No tengo suficientes partes móviles. Además, si me lastima, no habrá nadie. Así que los cuide. Ay, por favor. Fue una broma. ¡Ay! Estoy sintiéndome mal del estómago. Me duele. Monchi, tienes que entrar. ¿Sí? Yo competiré. ¿En serio? Así que eres miembro del equipo. Si estando en el equipo llego a Mo, entonces sí. Y la mejor opción de ganar soy yo. Adelante, Tiger. ¿Mejor él que yo? Vamos, solo fue una broma. Podrías mostrar algo de respeto. Y ahora comenzará la batalla por el importante premio en efectivo. Y ahora nuestro primer contendiente... ¡Red Eye! Y haciendo su aparición... ¡Esto debe ser un error! No es un error. El único... ¡Increíble! ¡Tiger of the Wind! ¡Ese monstruo es un renegado! ¡Y un ladrón! Veo que tienes aficionados leales. Debes verlos empatados. ¡Competidores listos! Mira y aprende. Sí, hazlo, Tiger. ¡Tiger! ¡Sí, Tiger! ¡Sí, sí! ¡Adelante! ¡Comienza la batalla! ¡Red Eye muestra un juego de pie, pero... ¡No lo puedo creer! ¡Tiger no se movió ni un individuo! ¡Flexa tu ataque de cola! ¡Alguien verifique si sigue respirando! ¡Ataque de cola! ¡Haz tu ataque de cola! ¡No me presiones! ¡Qué de buenos esperas! ¡No! ¡No gané! ¡El ganador es Tiger of the Wind! ¡Tiger derrotó a Red Eye! ¡Increíble! Y todavía no has visto nada. ¡Impresionante! Espera, ¿a dónde crees que vas? ¿No crees que debes estudiar los movimientos del siguiente? No necesito hacer eso. ¡Es hora del evento final! ¡Y aquí tenemos al monstruo que ha derrotado a todos sus retadores! ¡Tiger of the Wind! Y el retador final por el premio en efectivo ¡Hair! ¡Los amo a todos! ¡Muah! ¡Muah! Así que eres el famoso Tiger. Por favor, sé gentil conmigo. Me llamo Hair. ¡Muah! Ten cuidado con él, Tiger. Estoy listo para él. Pongamos este espectáculo en movimiento. ¡Vamos! No tenemos todo el día. ¡Mira cómo tiemblo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Listos? ¡Comiencen! ¡No! ¡Fija, fin de la derecha! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, Tiger! ¡Enséñale! ¿Quién manda? ¿Quieres boxear? ¡En guardia! ¡Tiger Hair! ¡Te está engañando! ¡Vean qué gran pelea! ¡No! Creo que perdiste, amigo. ¡De acuerdo! ¡Ganaste! ¡No me impresionas! ¿En qué estaba pensando? Eres dos veces mejor que yo. Yo solo quería hacer mi mejor esfuerzo. Pensaba que la multitud me podía llevar en hombros. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No me lastimes! No quiero lastimarte. Solo quiero el dinero. ¡Oh, Tiger, ten cuidado! ¡Traposo! Yo gané, yo gané, yo gané, yo gané. ¡Traposo! 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 Toma un disco, atrévete. Al pasado volverás. ¡Libérate, lo lograrás! ¡Libera tu disco! ¡Mono es un monstruo que cuenta historias! ¡Libera tu disco! ¡Joker es fuerte y armado está! ¡Libera tu disco! ¡Libera tu disco! ¡Las fuertes Silas golpean sin cesar! ¡Libera tu disco! ¡Con su gran líder, Sila Kong! ¡Liberalos! ¡Mono Shocker, Silas, son 400! ¡Qué grandes son! ¿Cuántos has liberado? ¡Y aceptando el premio del segundo lugar! ¡Por Tiger of the Wind, Genki! ¡Sí! 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 Aquí tienes. ¡Muchas gracias! ¡Sí! 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 Tiger... ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? ¡Y el ganador y campeón indiscutible! ¡Herb! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué mal que tu monstruo no se recuperara! ¡Ya es suficiente! ¡No! ¡No! ¡Regresa! ¡Suena como... ¡Ah! ¡Tiger! ¡Oye! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Es bueno el segundo lugar! ¡Tranquilo! ¡Ah! 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 Por favor, tranquilízate, Tiger. ¡Ah! 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 Pobre bebé. ¿Por qué no te quejas con tu mamá? ¡Ah! 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 ¡Tiger of tiguin es fuerte! Sí, así es. Esforzó mucho. ¡Es fuerte! ¡Silencio! Creo que olvidan que quedé en segundo lugar. Y recibimos dinero. ¡Sólo te importa! ¡Vamos! ¡Ya no están discutiendo! Tenemos lo que necesitábamos que era dinero para poder comer. ¡A comer! Tienes razón. ¿Cuánto dinero es el que tenemos? Bueno, como dos mil más o menos. ¡Sueso! ¡Yo no hice nada! ¿Cómo no? ¿Entonces qué es esto? ¡Ay, Holly! Yo no tengo la menor idea. ¿En serio yo? Debes creerme. Solo fue una bromita. Muy gracioso, Suezo. ¿Sueso? ¿Qué sucede? Mucha hambre. Yo también. ¿Qué tal si vamos a comer? De acuerdo, vamos. ¡Sí! ¿Por qué no puede pelear así todos los días? ¡Miren! ¿No se ve delicioso? ¡Yo quiero ir a un restaurante! Tenemos que ahorrar, Suezo. Mientras más nos dure el dinero, menos pelearemos. Está bien. De acuerdo. Sí. Ya no tengo hambre. Los vegetales no me gustan. Muy bien, chicos. Entonces creo que no comeremos. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Los estaba buscando. Espera, tranquilo. No quiero tener problemas. Solo vine a hablar con ustedes. ¡Háblale a mi puño! Oigan, esperen. Eso fue allá. Ahora es aquí. Brilla. ¿Pero por qué aquí? Me preguntaba si los podría invitar a cenar a todos. ¿A quién le gustaría cenar contigo? ¿Cenar? Creí que no los invitarías. ¿Qué pretendes? Ay, por favor, Tiger. Sé que no te gustó perder, así que pensé que debía compensarlos de alguna forma. Creo que hice trampa en nuestro encuentro y mi conciencia no me deja estar tranquilo. ¡Perdóname! Prometo que nunca, nunca, nunca lo haré de nuevo. Ay, no mencioné que soy huerfanito. Esa es una de las disculpas más sinceras que he escuchado. No le creo ni una palabra. Vamos, Tiger. Aceptemos su invitación. Si Holly dice que está bien, está bien. ¿De acuerdo? Y no mediremos los gastos. ¿Crees que está bien? Sí, está bien. Tengo un presentimiento. El brillo de la piedra mágica tiene que ver con Her. Tomaremos la suite de lujo, mi buen amigo. Claro, de inmediato, señor. Her, ¿qué haces? ¿Qué? No podemos pagar un lugar como este. No te preocupes. Esta fiesta yo la pago. ¿Lo ves? ¡Vaya! ¡Guau! Este lugar es hermoso. Tráiganos todo el menú, por favor. Sí. Y dígale al chef que sea generoso con el paté, buen hombre. Sí. No confías en Her, ¿verdad? Solo vígilalo bien. Hacía mucho que no comíamos así. Mi querida Holly, ¿todo está bien? Algo condimentado. ¿Bailamos? Genki, Genki, despierta, por favor. Holly, ¿qué pasa? Parece que Her se escapó. Tal vez salió a caminar. Ay, sí. Salió a caminar con nuestro dinero. ¿Qué? Bien hecho, jefe. Como siempre. Fue como quitarle un dulce a un bebé. Bueno, hacia allá o hacia acá. Hacia allá. Soy flexible. ¿Qué? Muy bien. No hay nadie. No puedo creer que ese bueno para nada haya sido capaz de robarnos así. Si me hubieran escuchado. Cielos, Tiger. Si sabías que era malo, debiste avisarnos. ¿Qué le di qué? ¡Escuchaste! ¡Apené! En caso de que lo olviden, tenemos problemas reales. ¿Cómo qué pasa con la piedra mágica? Genki, ¿no hay nadie? No veo a nadie. ¡Nos iremos! ¡Oh, hola! Parece que los gastadores quieren irse ya. Esto es terrible. No puedo creer lo que veo. No te preocupes, Sueso. Lo haré pagar por lo que nos hizo. Nos hizo quedar como criminales. ¡Vamos! Adiós, Cenicienta. Así que, ¿cómo lo encontramos? Es fácil. Huelo a ese conejo a un kilómetro de distancia. ¡Bien! Lo tengo. Encontraremos a nuestro pequeño amigo conejo. Recuperaremos el dinero del premio y continuaremos nuestro camino. ¡Oye! Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Ah? ¿Ah? ¡El dinero! ¡Ah! ¡Oh, tramposo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Otro día! ¡Otra oportunidad! ¡Ja, ja, 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 ja! Apuesto a que están locos intentando encontrar su dinero. ¡Qué mal! ¡Oro, oro, oro! ¡Tontos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! Es lo que merecías. No pensaste que iba a dejarte salir con la tuya, ¿verdad? Oh, Tiger, ¿cómo estás, lindo? Lamento haberme ido. Se presentó algo. Deja de actuar, bola de pelos. Ay, muy gracioso. Deja de actuar. Pronto caeré. ¡Escucha! ¡Estoy colgando de un hilo! ¡Sácame de aquí ahora! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ay, mamá! Me humillaste delante de miles de personas, así que tal vez podrías explicarme por qué debo ayudarte. No hay problema, pero no pienso bien cuando estoy nervioso. ¡Sujétate! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Tiger! ¿Estás bien? Aquí está el dinero. Bueno, gracias, amigo. Lamento los problemas. Ya entendí. ¿Revivirán al Fénix y convertirán a todos los malos en buenos? A todos los malos, ¿y eso incluyamos? ¡Muy bien! Iré con ustedes, chicos. Si no lo sabes, es un viaje peligroso. No importa. No tengo miedo. Tengo que seguir mi destino. ¡Ah! ¡Quiero pelear! ¿Y cuál es el truco esta vez? ¿Ya no hay trucos? Yo soy Genki. Puedes acompañarnos. Espero que hayas aprendido tu lección. Yo me llamo Holly. Mi nombre es Hueso. ¡Mochie, mochie! Y yo golem. Y el Tiger of the Wind. Y ya me conocen. Evidentemente, mi punto fuerte es este. Ya no tendrán más de qué preocuparse. Y tendremos problemas. El problema con monstruos como él es que les falta un espíritu generoso. ¿Quién lo dice, Hel? ¡Lo digo yo, Tiger! El burro hablando de orejas. Es encantador. ¡Suficiente tras él! Por eso brillaba la piedra mágica. Debíamos encontrar a Her. ¡Sí! ¡Mamá! ¡Monsters! ¡Suscríbete al canal!